La DNCD que quería que estuviera aquí, se lo iba a decir igualito. La DNCD podría estar presa hoy porque cuatro muchachas, hermanas de Papachú, dijeron claramente que él estaba exigiendo más cuota. Entonces, si la DNCD debería estar sometida a esas cuatro hermanas, ¿por qué digan eso? Entonces, ¿cómo voy a permitir que digan que yo le estoy subiendo la cuota a un punto de otro? Entonces, o están escondidos, y es verdad. La DNCD dijo, yo me arrepiento, digo igual que Dios una vez, yo me arrepiento de haber creado la DNCD. Entonces, eso está podrido. Pero, ¿qué pasa? Algunas veces cuando dicen, ay, frente a mi casa no nos dejan dormir a un punto de droga, uno vuelve a confiar, a creer, porque hay que hacer algo. A mí a veces me dicen, ay, hay que creer, pero uno no se puede quedar de brazos cruzados. Bien lo dijo uno cuando vio el sepello. El barrio no quería ese muchacho, pero había que ser así, el barrio no quería. Tenía mucho cariño. Le tenía mucho cariño, pero había que ser esa... En base a esto, que compran a la gente para que vayan a echarle cervezas, en camisa o una gociadera. Y otro dijo, parece que murió un patriota, pero él se lo dijo con susurrata. Y coronel, aquí llegó un coronel, que usted lo sustituye. Y yo quiero que usted le siga los pasos para que llegue a generar. El coronel Claudio González Moquete. Aquí en Monta, coronel, no se le dijo nada malo de ese coronel, pero de nada. Yo me quedaba contemplado, ni la unión de los vecinos decía nada malo de él. Ni los barrios decía que él cogía cuatro. Ni los tigres decían, el coronel está con nosotros, o ya lo compramos, el coronel está frío con nosotros. Nada, aquí no se le dijo, nunca se le dijo nada. Perdón, es la misma cosa que cuando entra otro, que se hable delante de él. Pero yo lo que quiero es que ustedes digan eso también. Dentro, con una fuerza increíble, desbaratando, te lo veían los medios de comunicación, desbaratando, punto de trono, a donde quiera, a un paralítico, a uno que llevaba una silla de rueda, le dijo, usted está vendiendo droga, o pase la silla y váyase caminando. Y él riendo se fue, dando pinquitos. Y la gente decía, cocho, llegó un coronel. Entonces, yo quiero que ustedes se van deslejando de general. Y ahora en adelante, ya usted hizo un papel que impactó. Ahora, coja esos policías que usted tiene, depure a esos policías. Y que sean transparentes.